En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madruga Me despiertan con sus campanillas Y con la guitarra me hacen llorar Yo empiezo a cantar Y al sentirme todos los pajarillos Cantan en la rama y echan a volar Toda la flor Todas las flores del campo andaluz A rayar el día lleno de rocío Lloro en pena que yo estoy pasando Desde el primer día que te conocí Porque en tu querer Tengo puestos los cinco sentidos Y me cuervo loca sin poder Olé Paharí Pajarillo que está ahí en el campo gozando el amor y la libertad recordarle al hombre que quiero que venga mi reja por las madrugas que mi corazón se lo entrego al momento que llegue cantando las penas que he pasado yo ay ¡Gracias!